Hola a todos jóvenes, estamos una vez más con la oficina de arquitectura .58 del arquitecto Javib Yunes. Arquitecto, ¿cuál es el nombre de su socio por favor? Que luego lo dejamos afuera. Juan Carlos Alcedo. Juan Carlos Alcedo, también. Y arquitecto por favor, residente, ¿cuál es su nombre? Sí, Arturo Torres. Arturo Torres, muy bien, pues ahora estamos en una nueva obra de ustedes, platíquenos por favor, porque veo que aquí el tema importante es el chucum. Sí, fíjate que este material lo trajimos de Mérida, Yucatán, para nosotros era completamente nuevo, no sabíamos, simplemente lo habíamos visto y quisimos incorporarlo en uno de nuestros proyectos, inclusive yo me fui allá a Mérida a aprender cómo, con albañiles, cómo se ponía, etc. y ya me vengo a Guadalajara a explicárselo a mis muchachos. ¿Pero te fuiste tú solo o te llevaste un maestro de obra para qué? No, yo solo, yo solo. ¿Y tú solo les dijiste cómo hacerlo? A ver, enséñame, este, no, pues que aquí le tienes que dar con la espátula así, le tienes que dar en mariposa. ¿Y la proporción, todas se las enseñaste tú? Todas, me lo fueron diciendo ellos y poco a poquito. ¿No te hiciste un videíto o algo? Sí, 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 grabamos para acordarnos de todo, era complicado. Entonces, pues ahí me ves que la mariposa, que le tienes que echar agua para que no se cuartee, lo fui grabando todo y ya después me junté con los muchachos y les dije, a ver, esto lo vamos a hacer así, así, así. Y, no, pero es que aquí, no, no, así me explicaron allá, así que así lo vamos a hacer hasta que nos salga. Típico, ¿no? No, pero es que... Es que así lo podemos hacer, es como si fuera un paladio, no, no es un paladio. Esa palabra la tenía perdida desde el otro día, el paladio, ¿no? Porque le dan, lo pules y lo pules el paladio, ¿no? Entonces, aquí lo que quisimos hacer es una casa México contemporánea, porque este condominio que se llama Arauca, teníamos ese tipo de arbolados, ¿no? Todo ese tipo de vegetación y aprovechando la calle, que era así como este adoquín de piedra, dijimos, bueno, vamos a intentar hacer algo México contemporáneo, pero a la vez, como es una casa de venta, le teníamos que meter cosas un poco novedosas, por eso en la fachada viene esta viga expuesta, esta gran puerta que tiene una altura de 8 metros, y detalles, ¿no? Ya le metimos este recinto natural, lo dejamos tal cual como es la piedra, y empezamos a jugar un poquito con los materiales que fueron acorde a lo que es la arquitectura de la casa. Cuando nosotros veíamos en las imágenes el chucum, veíamos un color más claro, o sea, como un color beige. De hecho, en los renders del proyecto, los tenemos beige, y a la hora que llegamos y lo empezamos a poner, nos resulta que es como un color salmón. Entonces, lejos de decir, bueno, no nos gustó, nos dijimos, vamos a acoplarnos a este color, que al final del día es natural, ¿no? O sea, es así, como tú pones el material, así queda la fachada. Entonces, ya con este color empezamos a jugar que el tono no fuera blanco completamente del enjarre, digo, de la parte de las paredes, sino le buscamos un color blanco perla, para que fuera siendo, el piso también fue un mármol color beige, para que fueran las mismas tonalidades, no buscar cosas así, que se fueran, este, ¿cómo se dice? Contraste. Ajá, que contrastaran demasiado, ¿no? Entonces, este es el ingreso. Platícanos un poco del terreno y la orientación solar, así para ponernos en contexto. Tiene 330 metros, este, de terreno, tenemos 385 construidos. ¿Cuánto mide de frente? 13, 12 metros por 28, creo, más o menos. Ok. 28, 25. Excelente. Es completamente irregular, es un rectángulo. ¿Qué más? ¿La restricción? La orientación es sur, en la fachada, sur-norte. Ah, perfecto. Sur-norte. De restricciones, tenemos 5 metros al frente, 5 metros atrás, y no tenemos ninguna restricción lateral. Buenísimo. Entonces, aquí lo que hicimos, por ejemplo, es, dijimos, vamos a remeter un poco la casa, para que los coches queden completamente techados. Digo, ya sabes que aquí en Guadalajara, ya tenemos piedras de ese tamaño de granizo, entonces, a veces dejarlos expuestos, porque mucha gente, por las limitaciones de los terrenos, dejan la mitad de los coches techados y la otra mitad, pero pues al rato traes abollada la parte de atrás del carro, y el frente bien bonito, ¿no? Sí, 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 es un tema. Sí nos quisimos remeter, y le hicimos dos bodegas. Esta bodega, sí, completamente en el proyecto, y esta bodega queda a raíz del espacio que nos queda en las escaleras. Ahorita creo que hay varias cositas. Pero queda, esta es la escalera, la parte de arriba es el sistema. Ese es el sistema de... Ese es el sistema de hidroneumático. Que es el de presión variable, ¿verdad? Sí, es una bomba silenciosa completamente. Y ya no necesita tanque. No, ya no tiene tanque. Solamente es este. Sí, es este. Este es lo que maneja toda la presión de la casa. Pero está buenísimo. A ver, vamos. Y es completamente silencioso, ¿eh? No, ves que los tanques hacen un ruido, y a veces uno los pone en las azoteas para que el ruido esté allá arriba. No, nosotros lo encontramos, este nos lo recomendaron. Pues esto sí fue también prueba y error, no sabíamos. Claro. Así es cierto que iba a ser. Hasta que, bueno, quedó y quedó muy bien. Y la verdad es que sí buscamos... Como iba aquí, lo tenemos planeado acá, dijimos, no, pues vamos a poner algo que haga mucho ruido, porque si no al rato va a estar el ruidajal aquí abajo. Claro. ¿Y en la cisterna traes una bomba? Sí, una semir... O sea, de la bomba de la cisterna se va para acá. Se va para acá. Ok, ok, ok. Y esta bodega pues queda como para todo lo que es el tema de... Herramientas. Herramientas, etc. Y esta, al quedar el... Se suponía que lo que íbamos a hacer era dejarla este grosor y decíamos, bueno, le ponemos unos entrepaños y al final del día, pues quedaba el hueco de las escaleras y dijimos, no, remétela. Claro. Entonces, los nuevos dueños de la casa dijeron, perfecto, porque aquí voy a meter cajas de Santa Claus y... Sí, 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 sí. Navideñas y todo eso. Como un espacio de almacenamiento. Exactamente. Y esta vincula, la cochera se vincula a la cocina que ahorita la vamos a ver ya por allá. Y bueno. Este sería el ingreso de la casa. Digo, la puerta asemeja a una puerta alta, pero simplemente son los primeros tres metros es puerta y después nada más es para continuar el material para que se vea esto. Nosotros lo que hicimos, lo que te estaba platicando, en la oficina agarramos unas cartulinas, las doblamos como cubitos de diferentes tamaños y fuimos poniéndola. Esta, por ejemplo, este era un cubo así alargado, lo puse así, lo pusimos así, luego le pusimos uno encima, que es todo el bloque que tenemos acá y luego teníamos un cubo como especie de contenedor y lo voy parando y es esta idea que traemos acá de... Ok, que quiera un cubo realmente sólido. Y luego ya en fachada, esa ranura que le hacemos ahí para separar el chucum, porque, ah, eso es un tema importante, en el chucum es un material que se va secando, entonces tienes que hacerle ranuras porque de repente no te quedan los mismos tonos, entonces tienes que hacer una sección, luego otra sección y a veces te queda un tono más claro que otro. Entonces, bueno, hicimos esa ranura y asemeja como si fuera un cubo incrustado adentro de otro cubo de la fachada. Eso no estaba planeado, eso ya fue el momento que estábamos haciendo los enjarres y aplicando esa ideología. Una pregunta, entonces, ¿las vigas realmente son de vista, verdad? Sí, no, 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 son vigas aparentes, no están cargando, toda la estructura es concreto con... Es que sí aparenta, ¿no? Sí. Por la parte de arriba. Sí, les hicimos unas tipo U que amarramos a la trave de concreto que sí lleva acá, entonces a la hora de colarla las anclamos y a la hora de colar toda la trave ahí quedó parejo y ahogado, ¿no? ¿Mande? Sí, sí parece, porque la aplican también en la otra parte de allá, entonces como que como que no se ve solamente en un punto, sino en varios. Buscamos una que el peso no fuera tanto para que tampoco nos afectara. Bueno, este es el ingreso. Ahorita estamos detallando la casa, va a haber varios trabajadores adentro de la casa porque ya se entregó, la casa ya se entregó, ya se finiquitó con los nuevos dueños y nada más estamos dándole la última detallada limpieza de pisos, etcétera, a la casa. Entonces, ingresas y este es un pequeño recibidor en el cual esta pared la quisimos poner con el mismo material que teníamos en fachada y es un recibidor a doble altura. Bueno, aquí tenemos un baño de visitas, un baño de visitas sencillo, igual con el material del chucum en un detallito en la pared donde está la luna. En las cubiertas de los baños es un granito que se llama Steel Grey, la carpintería es en sino americano. se ven bien hechos. Sí. Y vamos a tocar un poco más la sensación del muro. Acabamos de estar por allá en la zona de Foyer Carmen y pues lo hacen de una forma muy suave, ¿sabes? O sea, le dan una textura muy suave. Y acá tenemos este vestíbulo, ingreso vestíbulo, doble altura, en el que te digo esta pared la volvimos a poner con el mismo material del chucum y esta que es la división de las escaleras. Decidimos hacer estos siete escalones volados, forrados en madera, sin barandal, para que pues le dieran un toque así como más ¿cómo te lo puedo explicar? Más libre este espacio. más libre. Una jardinera aquí abajo de los escalones con planta que sea completamente de sombra que sobreviva. Este es un detalle importante, la casa por, sabes, ahorita que tuvimos pandemia y todo eso, la casa estuvo cerrada casi dos meses que no veníamos a revisarla porque estábamos guardados, etcétera, y las plantas sobrevivieron completamente sin necesidad de regarlas. Eso fue algo que nos impresionó cuando regresamos a la casa que ya pudimos salir. fue así como que oye, están vivas todavía y pues el jardinero nos dijo pues esto es algo yo creo que la tierra es muy buena. Es que está bien interesante porque son de sombra, le llega algo de luz a través de estos de estos huecos, pero pero realmente no directa, entonces ¿qué especie de planta es? Se llama Shanandus, mejor conocida como creo que es la garra de león. Garra de león. Sí. Para que la consiga. Es completamente de sombra, te da un un follaje muy bonito, verde completamente y y pues ya vimos que sí es aguantadora. Es de sombra y es aguantadora. Buenísimo. Igual acá este detallito digo, lo vamos a ver más arriba en la recámara principal le pusimos un detalle en la en el acá en la en la doble altura es una puertita un pequeño picaporte de madera este y le decidimos poner este domo para iluminar esa puertita. Esa es una función que ahorita ahorita se las platicamos en planta alta este pero bueno aquí en lo que es la doble altura se ve ese detallito ya cerrada la puerta se ve una puertita de madera este en esta masa ¿no? completamente abierta de de doble altura ¿no? de acuerdo entonces posteriormente tenemos lo que es la sala comedor después de este muro de Chucum en la cual decidimos hacer las ventanas este ocultas completamente para generar pues esta amplitud ¿no? en lo que es sala comedor y que que se vincula completamente con digo acuérdate acuérdate que estas casas por los tamaños de los terrenos no pueden ser jardines gigantescos ¿no? es tu pequeño espacio dentro de un condominio entonces bueno lo que nosotros quisimos hacer le hicimos un pequeño diseño ahí de jardín y lo que queríamos lograr es que sala comedor cocina quedara vinculada a ese jardín y pues decidimos abrirlo completamente el jardín o sea esto esto en la tarde se refresca completamente y tienes una una visual pues bonita dentro de lo que puedas tener en un terreno de este tamaño ¿no? si no pero realmente el terreno está súper bien y el jardín tiene 5 metros de restricción 5 restricciones atrás también aquí por ejemplo este espacio nos quedaba la escalera del otro lado es llena y nos quedaba este espacio entonces decidimos ponerle esta puerta de cristal y que ahora sí que el cliente que comprara esta casa pues decidiera que iba a hacer ¿no? o sea al principio nosotros decíamos una cava hubieron miles de opciones o sea llegó mucha gente a conocer la casa y todo el mundo decía bueno aquí voy a poner esto aquí voy a poner el otro trofeos este botellas la familia que compró esta casa si si lo quiere hacer si lo quiere hacer como una cava y lo va ellos ya lo van a hacer digo al final del día este y aquí esta es la entrada a lo que sería lo que es la cocina que está interesante que la puedes cerrar entonces tienes esta ajá pues tienes esta puerta que te permite ajá dividir las zonas exacto ingresas y está muy amplio si esto sería esto sería la cocina aquí igual este este material es un antolini tech es un material italiano es una piedra sintética podríamos decirlo así pero es soporta tú le puedes meter un soplete así directo y no se quema o sea lo puedes utilizar por ejemplo las ollas ves que a veces las señoras pues tienen que poner una maderita para poner la olla hirviendo no este la puedes poner aquí sobre esto y no pasa nada o sea si tú estás cocinando acá y quieres sacar algo lo puedes poner aquí luego luego y no pasa nada y este si es un granito que se llama steel grey que se lo se lo hicimos para para darle un cambio no que no fuera toda blanca las como tenía un desnivel el diseño de la de la barra pues le quisimos meter un material diferente perfecto lo que es la esta es la ventana que te relaciona con la calle esta es la ventana que te relaciona hacia la cochera y que ves hacia la calle donde pusimos el el lavadero el lavadero digo la tarja y aquí tenemos un cuarto de servicio vinculado a tú cosas así de los dejan con unas batitas para trabajar etcétera pues aquí pueden colgar su ropa y cambiarse tienen su baño completo para que lo puedan utilizar o en su defecto bueno al final del día un poco un poco reducido pero puede ser una camita individual y tener un una una no recámara este mueble quedó muy grande si quedó quedó amplio este pero bueno al final del día pues tienes el espacio y está vinculado a la cocina en esta cocina no traemos a la cena o sea las alacenas son parte de la cocina entonces aquí podrías poner unos anaqueles para poner ahorita nos enseñó que hay que tener también de despensa de más entonces pues puedes poner los anaqueles los manejas acá y pues tienes tus reservas de comida garrafones de agua etcétera buenísimo básicamente y algo de ventilación hacia también la cochera hacia la cochera el aluminio el aluminio es igual es la es este serie 70 de Eurovent serie 70 de Eurovent son perfiles gruesos que te dan ese y los pintamos en color gris Europa para que fuera un poquito ad hoc inclusive la cocina al tener el aluminio también pues escogimos que fuera también en este gris Europa estas se abren así tienes acá todo todo lo que es para guardar cristalería el espacio del refrigerador este escéptico que igual como estos son pisos de mármol que no puedes o sea que si se llega a manchar lo tienes que limpiar luego luego le vinculamos aquí un espacio para tener trapeadores a la mano este el patotas le dicen hola patotas él les dio la bienvenida a los integrantes de la casa ¿qué estás haciendo aquí patotas? sí patotas y acá tenemos una terraza vinculada a la cocina en la que yo yo platicaba con los con los señores de la casa les decía bueno pues aquí esto lo puedes como tienes una extensión de tu cocina pues puedes poner no sé un equipal o para seguir un poquito con el entorno esto una mesa de parota y pues desayunar casi casi afuera pero adentro como dicen un desayunador muy cómodo un desayunador cómodo bueno pues poner un asador también para o darle el gusto que tú quieras al final del día se vincula a tu jardín otra vez buenísimo y aquí siguen también con el tema del chucum y de las vigas ¿verdad? sí aquí también quisimos enmarcar el chucum en las vigas le dimos la vuelta completa como una especie de U y al final bueno esto es el patio de servicio en la parte de arriba y le decidimos poner una celosía en color barro volviendo a lo mismo con esta idea México contemporánea que traíamos nosotros en mente que fuera la casa que fuera un poquito ad hoc al condominio esta idea sale en la entrevista que le hacemos a un cliente ficticio te acuerdas que te comentaba que nosotros lo que hacemos es buscamos un cliente para que nosotros nos imaginemos o sea no decir yo mi gusto va a ser esto porque al final las casas serían iguales todas si fueran a mi gusto y no me fijara entonces lo que hacemos es eso que platicábamos la vez pasada de buscarnos un cliente ficticio a ver lo hacemos a tu gusto y él fue el que nos planteó esta idea de que oye pues pone una celosía de barro pues porque va a ir a doca todo lo que me estás platicando que quieres en la casa ok al final del día y fue una buena una buena decisión una buena decisión de por parte de él y pues nosotros que la acoplamos ya al proyecto muy bien bueno vamos arriba este es bueno este rápido es un mueble librero que le hicimos a la casa ajá este digo aquí en la sección del comedor y bueno hace una función para poner retratos alguna algunos jarrones de esos de tonalaque tenemos la la ventaja de de tener ese ese lugar donde encuentras cada cosa que que ahora te impresionas ¿no? excelente y subimos por las escaleras estas escaleras empotradas forradas de madera si aquí pasa una trave ajá una viga de acero y las anclamos anclamos los peteros a esa a esa trave y bueno después ya le hicimos un cambio y le metimos el mármol ¿por qué? porque la parte de arriba traemos duela de madera entonces decíamos a ver la duela no es el mismo tono que la madera de la casa o sea fue una duela diferente entonces yo dije híjole y si vienes con todo esto en madera y de repente llegas a otro tipo de madera yo no estaba convencido de eso entonces lo que quise hacer como esta parte que forramos acá se ve más en la planta baja le cambiamos a mármol en esta segunda subida para que a la hora que llegaras al piso de la duela de madera hicieras una pues si se notara una diferencia entre los materiales que te